¿Qué son los privados de libertad? Es muy importante el debate que se ha creado en este momento porque se está manifestando que dentro de esos 19.833 hay bastantes privados de libertad con la enfermedad de tuberculosis y otras enfermedades, sobre todo en el Centro Penal de Ilama Santa Bárbara, Centro Penal de Morosalí El Paraíso, o sea La Tolva y El Pozo, El Porvenir Francisco Morazán y otros centros. Entonces, en el Penal de Ilama Santa Bárbara, en el módulo 6, 7 y 8, nosotros presenciamos personalmente de que hay bastantes privados de libertad. Y nuestras recomendaciones se encaminan a la separación de esos privados de libertad con enfermedades para que no contagien los otros. ¿Por qué? Porque cuando iniciábamos nuestras visitas o cuando se inauguró o entró en vigencia o en funcionamiento el Centro Penal de Ilama, encontramos 7 privados de libertad con tuberculosis. La segunda visita que hicimos ya habían 34, en la tercera habían 60. Entonces, nuestra recomendación fue separarlos, que se les diera la verdadera atención médica y una alimentación balanceada. Se giró órdenes a la… o la ministra… nosotros enviamos oficios a la ministra de Salud Pública y a la directora nacional del Instituto Nacional del Tórax. Entonces, ella diligentemente ordenó al Hospital de Santa Bárbara, al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el acto de que tuviesen acto de presencia en ese centro penal con equipo técnico y la herramienta, o sea, los insumos. Pero el médico de los centros, de estos centros, manifiestan que son muy pocos, muy raquíticos los insumos y que por lo tanto es bien difícil. La alimentación balanceada, recuerde que antes eran 13 lempiras, hoy son 30, que antes lo suministraban las pulperías y las bodegas privadas, los alimentos. Hoy es la suplidora nacional de granos básicos o de asuntos básicos, panasupro, con mejor calidad, a tiempo. Ha cambiado lo que es la alimentación, pero con eso no es suficiente para atender una alimentación balanceada del privado de libertad. Respecto al monitoreo, abogado, ¿y cómo está el tema del hacinamiento en comparación con ese trabajo que Conapreda ha realizado desde hace años, que siempre persistió el tema del hacinamiento? ¿Cómo está ahora? Recuerde que se cerró el centro penal de San Pedro Sula, el centro penal del casco en la ciudad de Santa Bárbara, y todos estos privados de libertad fueron trasladados a distintos centros penitenciarios. Esto ha aumentado el hacinamiento. Si el centro penal... ¿Se está en aumento? Va para arriba, lo que es la población penitenciaria. ¿Las cárceles nuevas que se construyeron no ayudaron a descongestionar estos... Ilama está llegando a su capacidad, Ilama está llegando a su capacidad, lo mismo la tolva y el moroselí. Significa que con la aplicación de la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio, la ley de aseguramiento, las mismas reformas a la ley del Instituto Nacional Penitenciario, reformas al código penal, al código procesal penal, a la ley de comunicaciones, los operadores de justicia están siempre aterrizando en el auto de formal procesamiento y prisión preventiva. Esto significa que la población penitenciaria va aumentando, sí, debido a estas causas. Las mismas reformas a la Constitución, ya van más de 14 hondureños extraditados y más de 8 extranjeros extraditados. ¿Todo esto ha generado la mora judicial? Todo esto ha generado la mora judicial. Sin embargo, en la última reunión que tuvimos con el presidente de la Corte, el doctor Rolando Argueta Pérez, nos manifestó que al mes de diciembre la mora judicial iba a bajar en gran cantidad, porque iban a nombrar más jueces de ejecución y más defensores públicos, más jueces de letras y también de jurisdicción nacional. ¿Qué es lo que está pasando en materia judicial? ¿De por qué hay atraso con los expedientes de estos privados de libertad? Porque tiene muy pocos jueces, muy pocos defensores públicos, muy pocos jueces de ejecución, y eso sí, él manifestó u ofreció de que iba a nombrar más para darle esto que le acabo de mencionar en bajar la mora judicial. Pero recuerde que esta situación va encaminada a hacerle frente a esta situación, porque la mayoría de los que están privados de libertad son gente pobre, humilde y algunos que no saben leer y escribir. Es difícil, es difícil una buena defensa, ¿verdad? Una buena defensa. Entonces, sobre eso hemos estado hablando y esperamos de que este paso que está dando el Poder Judicial sea para hacerle frente a esta situación. Ahora, abogado, referente a las recomendaciones que ha hecho CONAPRED sobre estos temas que hemos tratado, sobre el hacinamiento, la mora judicial, ¿cuáles son las recomendaciones que le ha hecho CONAPRED al gobierno? Bueno, le hemos hecho todas estas, ¿verdad? Hacerle frente al hacinamiento, además que la Corte Interamericana, en sus sentencias sobre las cuales ha condenado al Estado de Honduras, le hace ver, le recomienda hacerle frente o resolver el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios, ¿verdad? El centro penal de la Esperanza de Tibuca, su capacidad son 80 y tiene 300. El centro penal de Puerto Cortés, su capacidad son 70 y tiene 225. El centro penal de Trujillo, Colón, que fue la primera casa presencial, imagínense qué tipo de infraestructura tiene, su capacidad son 150 y anda por los 600. Entonces, el hacinamiento es horrible y con estas políticas de seguridad que se están creando, tenga usted la seguridad que el hacinamiento se va a profundizar. Y esto va a tener como consecuencia lo que estamos viendo en este momento, las enfermedades, ¿verdad? Porque el hacinamiento es provocador de la tuberculosis, de la hipertensión, de la hepatitis y de todos, conjuntivitis que ya están los cuadros, ¿verdad? ¿Cuántos hay en cada centro? Entonces, y el mismo Ministerio de Salud lo ha reconfirmado, que no es invento de nosotros, sino que son recomendaciones de asuntos que vemos personalmente en nuestras visitas de monitoreo que hacemos a los centros penitenciarios. Finalmente, abogado, ¿cuál es la respuesta, cuál ha sido la respuesta de los familiares de los privados de libertad que se encuentran enfermos por este virus de tuberculosis? Preocupados, ¿verdad? Hay privado de libertad que ha sido trasladado del Centro Penal de Ilama al Mario Catarino Rivas y sus familiares hasta para verlos y darles atención o colaborar es bien difícil, porque hay un problema, ¿verdad? De que los que están administrativos de los centros penitenciarios son miembros del Ejército que no fueron formados para administrar centros penitenciarios. Ya está la Academia Nacional Penitenciaria, ya están egresando bastantes agentes penitenciarios y esto es una de las respuestas a las recomendaciones que hemos hecho nosotros. ¿Ustedes han recibido algún tipo de presión por parte de los familiares para que eso se solvente? Constantemente tenemos llenas las oficinas a diario, ¿verdad? Solicitando nuestra intervención, porque ese es nuestro trabajo, es darle seguimiento al trato que se le da a los privados de libertad en los centros penitenciarios.